Cada día son más los productos que desaparecieron, pero que con los años, regresarían al mercado de manera sorpresiva. Aunque también, existen aquellos productos que quedaron olvidados, pero con el pasar del tiempo van saliendo a flote. ¿Qué tal si vemos aquellos productos que resurgieron de sus cenizas? ¿Y también aquellos que continúan en el olvido? ¿Sabes cuáles son? Aquí, tendrás la respuesta. Comencemos. Madalena Spingo. Este es un pan dulce vendido en todo México. Fue muy popular en la época de los años noventas, debido a que era muy fácil de transportar y fácil de comer en el trabajo. A finales del año de 1998, fue descontinuado del mercado sin razón aparente. En el año 2013, regresarían al mercado de manera sorpresiva. Su sabor a mantequilla y su textura firme, es una de las características más recordadas de este producto. Cuando este pan dulce fue relanzado al mercado, se crearon varias mecánicas muy interesantes. Una de ellas fue regalándolo en máquinas expendedoras a cambio de darle me gusta a la página de Facebook del producto. Actualmente es vendido con éxito en todo el país. Dalmata, de Marimela. Este era un pastelito de chocolate, cubierto con una capa blanca dulce. Su relleno era sabor chocolate y contaba con chispas en el exterior. Fue muy popular en la época de los años noventas en México. Además de ser la competencia directa por parte de Wondera, el Gansito Marimela. Fue sacado del mercado cuando Bimbo absorbió la empresa. En el año 2012 regresaría al mercado igualmente de manera sorpresiva. Actualmente es manejado por parte de Bimbo en su submarca Marimela. Y compite directamente con el Gansito y el Chocotorro. Ambos, de la misma marca. Doritos Rolalas. Los Doritos Rolalas ya fueron explicados en la primera parte de los productos que regresaron al mercado. Sin embargo, solo regresarían con su misma forma y sabor. Ya que en el año 2015 aproximadamente, regresarían al mercado bajo el nombre de Doritos Dinamita. A pesar de que su sabor fue intensificado, se puede apreciar que es el sabor exacto a su primera versión. Los Doritos Dinamita se pueden encontrar en Mini Supers. Bieneta, de helados Holanda. La Bieneta era un pastel helado creado a base de crema, caramelo, cacao y cafeína. Este pastel helado a pesar de su alto costo, fue muy popular entre los consumidores. Sin embargo fue retirado por su alto costo y por la baja calidad de sus materias primas. En el año 2015 comenzaría su distribución parcialmente de forma no oficial en México. En versión no oficial se refiere a que es comercializada su versión estadounidense en México. A pesar de ser una táctica comercial legal, y debido a la calidad superior de las materias primas de la Bieneta extranjera, su popularidad en México ha empezado a resurgir. Este producto se puede conseguir en tiendas al por mayor, o en Mini Supers independientes a un costo un poco más elevado. Pero muchos aseguran que vale la pena. Doritos Diablo Muchos consumidores aseguran que estos Doritos, han sido una de las versiones más picantes en los últimos años. Estaban condimentados a partir de una mezcla de chiles potentes, y químicos para potencializar el sabor. Estos Doritos fueron descontinuados debido a las pocas personas que se atrevían a probarlo. Años más tarde, y gracias al poder de las redes sociales, la empresa sacaría de nuevo esta versión a la venta. Actualmente se consigue en pocos lugares, pero muchos aseguran que poco a poco irá llegando a más sitios. Helados, la Montevideana Esta era una empresa 100% argentina, pero fue comprada por Unilever en 1997. Perdió la preferencia y popularidad de los consumidores, gracias a los helados de la multinacional Kibon. En 2007, los helados de la Montevideana, volvieron a la venta, luego de que la empresa pasara a manos de inversores locales. Hotkeys, de Bimbo Como vimos en la parte 1 de los productos que volvieron al mercado, los hotkeys de Bimbo fue un intento fallido de atraer consumidores distintos con un producto nuevo. Eso fue en 2010. Como sabemos, no fue exitoso. Sin embargo en el año 2014, regresarían al mercado de forma muy silenciosa en muy pocas ciudades. Por desgracia fue la misma suerte. Príncipe Marinela sabor limón Este producto fue introducido a las tiendas aproximadamente en el año 2007, pero debido a la poca aceptación por parte de las personas, fue retirado al poco tiempo de estar disponible en los estantes. En el año 2013 aproximadamente fue reintroducido al mercado con bastante éxito entre los consumidores. Refresco Suba Este refresco fue muy popular en la zona central de México en la época de los años 70s y 80s. Sin embargo, debido al creciente poderío de Coca-Cola y Pepsi en el mercado, la empresa de este refresco no pudo competir contra estas dos empresas. Por lo que al poco tiempo, el refresco Suba fue descontinuado del mercado. Pero muchos años más tarde regresaría al mercado por parte de Coca-Cola. Solo se encuentra disponible en algunas partes centrales de México. Bueno, ya vimos los productos que volvieron al mercado y retomaron su trono. Pero que tal si vemos su contraparte. Veamos ahora esos productos que al parecer, estarán para siempre en el olvido por ser simplemente horribles en su sabor o presentación. Quisiera aclarar rápidamente para aquellos que no lo saben, que la idea original de este tema no es mía, sino de otro usuario muy conocido. Sin embargo, el tema de los productos que volvieron al mercado, en parte sí, ya que me inspire en la idea original. No por ello trato de decir que nadie más puede hacerlo, ya que este tipo de temas son de dominio público. Los otros videos que he realizado sobre los productos que desaparecieron, es simplemente para aportar aquellos que no fueron nombrados en las dos partes originales de ese usuario al cual respeto mucho, y le doy las gracias por permitirme crear mis humildes versiones. Sin más, comencemos. Colchones bimbo con relleno de fresas. Este producto fue vendido en México en la década de los años 70's. Era un pan dulce relleno de jalea de fresas. Era ideal para desayunar o merendar. A pesar de la excelente calidad de aquellos tiempos en la materia prima de los comestibles, no fue del agrado del público. La razón por la cual no tuvo el éxito esperado era su alto costo. Además, los consumidores preferían abrir el pan, untarle la mermelada y así ahorrarse más de la mitad del precio de esta versión. Yogurt o vaso, de Joplay. Este era un yogurt más firme que el tradicional. Era dirigido a los jóvenes que practicaban algún deporte y querían refrescarse con algo fuera de lo común. Para consumirlo, era solamente necesario desprender el delgado en base plástico. Se podía comer tanto frío como congelado. Existían tres distintos sabores como fresa, mango y manzana. Peronas, de la mesa. Estas eran unas galletas suaves con relleno sabor a chocolate. Al inicio de su salida al mercado fueron muy populares. Sin embargo, un par de meses más tarde, sus ventas fueron cayendo sin razón aparente. Después de algunos intentos para levantar el producto, ninguna tuvo éxito. Por lo cual, fueron sacadas del mercado de la noche a la mañana. El fracaso de estas galletas fue tanta, que los estantes de gamesa que se quedaban vacíos con el pasar de los días, se quedaba lleno el lugar de las veronas. Relledonas Bimbo. Originalmente eran llamadas Relledonas Wonder. Esa versión fue sacada al mercado en los años 70's por Wonder. Sin embargo, cuando Bimbo adquiere la empresa, se queda con todos los productos tal como lo hemos visto aquí. Estas eran unas donas espolvoreadas rellenas de jalea sabor a fresa. Se podría decir que este producto también regresó al mercado, pero obtuvo la misma suerte. Panda, de Marinela. Al parecer Marinela quería competir a sí mismo con el gansito. Así que en el año 2006 aproximadamente saldría al mercado este pastelito. El cual contaba con una masa esponjosa sabor a chocolate, y malvavisco como cubierta. A pesar de su bajo costo, fue un completo fracaso ya que el pan era muy seco, y el malvavisco era extremadamente dulce y pegajoso. Paleta Galacte, de Nestlé. Esta era una paleta helada sabor a leche o crema dulce. Al principio fue una idea innovadora, pero con el tiempo fue decayendo y sacada del mercado de un día a otro. Muchos desean su regreso. Jalschela Limón. Estas pastillas fueron una edición limitada para el verano del año 2009 o 2010. Su sabor era una mezcla de distintos sabores frutales y cítricos para simular el sabor a cerveza. Algunos decían que si comías más de 10 pastillas podrías sentirte ligeramente mareado. Búbalo Choco. Esta era la primera goma de mascar y chocolate a la vez, introducido en el mercado mexicano. Contaba con centro cremoso sabor a chocolate, al igual que la goma y las bolitas del exterior. Fue un fracaso debido a que el sabor del chocolate era muy artificial y se terminaba a los pocos minutos. Donitas de chocolate Bimbo. Estas donitas fueron muy malas tanto en sabor como en su textura. Su sabor a chocolate era demasiado artificial y dulce. Fueron sacadas del mercado de una forma muy rápida y silenciosa. Galletas Príncipe sabor a fresa. Estas galletas tenían buen sabor y precio. Pero al parecer no fue del agrado de todos los consumidores. Muchas personas desean que esta versión regrese a las tiendas. Chilaquiles instantáneos sabritas. Al parecer sabritas lanzaría al mercado aproximadamente en el año 2005 al 2007, unos chilaquiles instantáneos. Eran similares a las sopas instantáneas. Por desgracia no existe imagen alguna en internet. Y para terminar. Helado exagelado. ¿Sabes por qué lo retiraron del mercado? Si quieres saberlo, entra al link del comercial, que se encuentra en la descripción. Si quieres comenta ahí porque crees que lo quitaron. Pero creo que al ver el anuncio la respuesta es demasiado obvia. Recuerden que existen una infinidad de productos que desaparecieron, y muy pocos aquellos que regresan. Sin embargo, sin importar en qué parte del planeta te encuentres, siempre existirán tanto los desaparecidos como los que vuelven. Actualmente vemos algo que hace algunos años creeríamos completamente imposible. Comenta qué producto te gustaría que regresara, o qué producto recuerdas que desapareció. Espero que este video les haya gustado. Recuerda que si fue así, puedes darle un like al video. Eso anima mucho. Gracias a todos por sus likes y por sus comentarios. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.